Mariano Ochoa comparte con Ventaneando cómo está viviendo su proceso de divorcio. Lo hace cautelosamente, pues reveló que hay de por medio un contrato de confidencialidad que le impide ventilar del todo su situación personal. Es un proceso difícil, digamos que las cosas estén tranquilas, que yo eso lo agradezco mucho. Pues no deja de ser de alguna manera un duelo, días buenos, días malos, pero pues hay que salir adelante, los niños están conmigo, están al 100, no les falta nada. Yo día con día salgo contenta a pasearlos, a ver por ellos, a ver por mí, a ver por nuestra casa y nuestra familia. Y pues sí, tranquila, contenta, días buenos, días malos. Me refugio la verdad mucho en mi trabajo, en tanto en las giras como en el blog que hago de YouTube. Y en algún momento no he podido ni he querido hablar mucho. Tenemos, Patricio, un contrato de confidencialidad, a final de cuentas, y pues debo respetarlo. Además de que creo que estas cosas, pues sí, hay como cosas muy personales. Pero pues sí quise compartirlo en mi blog, porque ya era mucho de Mariana y no te hemos visto con tu esposo, ya no subes fotos, ya no esto, ya era como muy evidente. Y dije, pues sí, lo voy a contar, lo voy a compartir antes de que hagan un chisme donde no lo hay. Simplemente a veces los seres humanos no nos entendemos al 100%, la comunicación decae, empiezan los problemas, y es cuando uno valora seguir o no seguir y se toman decisiones. No dejará de ser el papá de mis hijos para toda la vida. Y este, exacto, ahí estamos poco a poco llevando el asunto, haciendo los trámites y todo esto. Mariana quiso dejar este mensaje a las mujeres que como ellas estén pasando por una separación. Pues que la vida es eso, la verdad, es levantarse, tropezarse, volver a intentarlo. Y pues a veces es en el amor, a veces es en el trabajo, a veces es en las oportunidades, en las metas. La verdad hay que continuar, levantarse, sobarse, continuar, aprender, porque todo nos deja una lección de vida. Y bueno, pues hacia adelante la vida sigue, y más con mis dos hermosos hijos, qué más que seguirla feliz y agradecida de lo que tengo.